Infringido una resolución del Consejo Nacional Electoral que prohibía en campaña la difusión de expresiones que afectaran a la integridad de otras personas fue el motivo por el que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral decidieron ratificar la sentencia emitida el pasado 11 de marzo contra Nelson Zavala, excandidato a la presidencia de la República por el partido rotosista ecuatoriano. Zavala deberá pagar una multa económica de 3.180 dólares y además pierde sus derechos políticos por un año. A pesar de que la defensa del excandidato presidencial Nelson Zavala apelara a una decisión de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral la multa de 3.180 dólares y la suspensión de los derechos políticos por un año es la sanción que se mantiene. Los cuatro jueces principales y un suplente en representación del primero que conoció que ya no podía volver a pronunciarse conocimos, estudiamos el proceso y emitimos ya una sentencia definitiva. El fallo responde a las denuncias del Consejo Nacional Electoral y del Colectivo de Igualdad de Derechos mismas que se fundamentaron en expresiones discriminatorias que Zavala repitió en distintos medios de comunicación. Estos fueron recogidos en Ecuador inmediato, en Radio 99, en Radio Atalaya y en Radio Pública del Ecuador y él públicamente lo ha dicho, ¿no? Según la presidenta del Contencioso, Zavala habría actuado contra la normativa dictada en tiempos de campaña electoral. Infringió una resolución del Consejo Nacional Electoral que le instaba y le pedía que no utilice términos discriminatorios en contra de otros grupos. Y afirma que la ratificación de la sentencia hace respetar la constitución y castigar un comportamiento inapropiado del excandidato. El señor Zavala tiene el derecho a emitir criterios bajo la libertad de expresión y bajo su libertad de credo, pero no puede discriminar. La multa económica deberá ser cobrada por el Consejo Nacional Electoral vía coactiva y Zavala no podrá ser candidato o acudir a sufragar en el lapso de un año. Santiago Villaseña, Itelerama Noticias. ¡Gracias!